¡Familia querida! ¡Saludos a toda la gente que se está conectando a través de las redes sociales! ¡Sale solo en este inicio de semana! ¡Nosotros traemos toda la actitud! ¡Familia, a bailarle! ¡Eh! 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 Ya cuando estamos bailando, huele la cocina delicioso y por eso también queremos felicitar... ¡Nada más y nada más que nuestro querido Juan Carlos! ¡Eh! 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 ¡Qué bonito es tu cumpleaños, hermanito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Parte importantísima del equipo de edición de Sal el Sol, todas las maravillas que ven a través de la pantalla. ¿Qué le dices a todo el público? Pues les agradezco, le agradezco a la vida, a todo el equipo, de pertenecer a un equipo laboral que es como una familia. Y pues saludos a las mujeres. El día que se... no se felicita, pero... ¡Exacto! Se conmemora, se conmemora. ¡Su lucha incansable! Y pues para cepillín, las oraciones, ¿no? Así es. ¡Pues muchas felicidades! ¡Que sean muchos años más! ¡A ver si está! ¡A ver si a cocinar! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos aquí en la cocina! ¡Ea! ¡Ea!